¡Hola, vicios y vicios! Y otra gente... Y otra gente... Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skylanders ¿Y qué vamos a hacer, Pe? Tienes que darle tú... O espérate... Cámbiamelo si quieres... ¡Ajá! Yo te controlaré... Modo Historia... ¡Uy! ¿Carreras? ¡Nah! ¿Carreras? ¿Podemos utilizar carreras? ¡No tenemos prisa! ¡Es verdad! ¡Venga, vamos a empezar! Vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a intentar crear dos de los personajes de Skylanders Imaginators ¿Vale? Porque tenemos este cristal de aquí Y además Pe también ha comprado este cristal de aquí Que es de luz de creación Superchanchipiruli Juan Pelotilla ¿Vale? Así que pone este Vamos a colocarlo y vamos a crear nuestro primer Skylander ¡Uoooh! ¡Dalfaya! Cristal de creación de fuego Bienvenido al cristal de creación, maestro del portal Aquí podrás crear tu propio Imaginator Vale, y esto no es lo que es Esto es la clase La clase, vale, tenemos que elegir la clase ¡Venga, va! ¡Ah! ¡Podemos verlo! ¡Claro! A ver ¡A ver, hacha! Los imaginaitos aporreadores pulveritan a los armas Perdón La abrimos Vale, o sea, saco ¡Aporreador! ¡Aporreador! La batalla es una decisión definitiva Tiene que no, tienes que ver más Cancelar, ¿no? Cancelar Vale, aporreador está guay ¡Espada! Caballero de fuego ¡Hombre! La primera vez, ¿sí, no? ¡Se acuerdos al canejo de la espada! ¡Seguro que quieres crear un caballero! Vale, yo creo que antes de eso Le voy a dar atrás Para no ver el vídeo entero Entonces salimos Sí, creo que sí Pero que hay que quedar Sí Vale De ninja ¡Uh! ¡Qué gracioso! Estos no tienen torso Son muy pequeñitos ¿Lo ves? ¡Mola! Me gustaba ese Y a ver, este Este es arquero Bazuca 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 Está bien, también, ¿no? Y Tirador Venga Hostia, este era como el loco aquel Y hechicero, ¿no? Y ya está, ¿no? No, hechicero y luchador Los imaginators Hechicero tenemos ya Bueno Luchador Joder Que a ver, aquí hay muchos tipos Hay un montón de tipos Dios mío Los imaginators Luchadores Son héroes poderosos Los expertos en el combate Cuerpo a cuerpo Mola Venga, con los puños ahí En la zona marcada Y estos Y centinela de fuego Los imaginators Centinelas Son guerreros ágiles Con armas De dos puntas Oh No está mal ¿Eh? Pues arma Venga Ah, espadachín A dos espadas Y arquero Venga ¿Qué? Ya, sí Ah, espadachín Oh, Dios Oh, Dios Espadachín Yo creo que los que más me han gustado Han sido el ninja Yo soy el ninja Eso sí Crear Soy un ninja ¿Qué pasa? ¿Por qué me pones loser? No, he dicho que eres pequeñito Ah, sí, eso sí Es verdad Ahí se crea Ya no podrás cambiarlo esto La clase no se puede cambiar Uy, yo soy muy básico Oh, Dios mío Oh, Dios mío Venga, va Apariencia ¿En serio? Joder Claro Lo que hemos desbloqueado Es que hemos ido jugando Para desbloquear Para conseguirlo todo La gema del alma Que nos dijisteis donde estaba Y para conseguirlo de las vidas Venga, va Apariencia El cuerpo Madre mía Nos podemos tirar tres horas Cabeza Oh, Dios mío Yo voy a morir aquí Oh, Dios mío P no hará vídeo P hará el muñeco Y luego se lo explicará Porque si no No es No es deprisa Y cállate ¿En serio? Pero Oh, sí Soy muy monga Ajá Hombre, este es chulo Dios, qué feo ¿Qué es esto? A ver, cuál te gusta Cuál te gusta Dame ya Hombre, este es chulo, ¿no? Tú solo Uy, qué gracioso este Este es gracioso Este es gracioso Me gusta y luego se podrá cambiar el pelo A ver, de momento este Igualmente lo podrás cambiar siempre que quieras Es verdad Vale, pues este Equipar, ya está Atrás Ojos Ojos también Ojos Oh, Dios, pero yo soy muy básico Hostia, no soy tan básico Hombre ¿Cuál te gustan? Que me dejes en paz Y coja tu propio Estos son muy guays Vale, pues Escoge Uy, no, son muy killers Bueno, escógele Este Vale Orejas Hay un montón para desbloquear Uy, cómo molan esas Es rec Es rec Es rec, es rec Venga, va Te voy a hacer rápido Y tú tienes que ponerle orejones Que tú tienes bastante orejas Ah, qué gracioso soy Soy IP de viciarlo Estas Estas son el rec Estas son guays Vamos, que me muero De momento, brazos Oh, Dios Hombre No sé yo, eh El de serpiente El de serpiente mola mucho Mira El de... Uy ¿Cómo mola? El de roca, el de roca El de roca cuál es? Uy ¿Y esto? Uy Pues mola también ¿Pero se puede dejar el transparente? ¿El de roca cuál es? El de roca como se salga del este Hombre, este le pega, ¿no? El de roca es ese Pero ese le pegaban Uy Esto le molan Esto brilla Venga Piernas Pues algo también En serio Las peludas de arriba Las peludas Las peludas de P Estas No Tiene que ser un ninja Paz que tiene las piernas muy cortas La calavera 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 No se le ve Bien Es muy corto No se le ve Es muy retrasado Hombre, estas, ¿no? Los pantalones de los 80 No Esas Esas No, la Xena guerrera Xena la princesa Vamos Hombre, lo que mola Es el mismo No, no, eso, venga Este va Y la cola ¿Tiene cola en serio también? Uliu No, como mola Esa Cocodrilo Crocodile Esta, no Esta, va Esta Me ha gustado esta Excelente Y esa marillete Y arma Venga, va Ah, bueno Solo tenemos esta Estas Estas molan más que los shurikens Estos, ¿no? Pues venga Las estrellas de mar Hombre, me da más ataque este Bueno, pues Más ataque este Equipo Hostia Madre mía Madre mía Coleta, coleta No Vamos a ponerle Este Es el equipo Este mola Protección de hombros Es el equipo de la Golden Queen De momento Protección de hombros Ya Ah, no está disponible Para imaginators De esta clase No me puedo poner Ninguno Protección de brazo Vale Estos O estos Madera Este no, ¿no? Oh, este molaba Mastico de armadura No, este de aquí Reluciente Sí Reluciente Protección de pierna Venga, 20.000 cosas Mastico de velocidad No puedo No parece una mierda De Skylander de fuego Oye Que está jugando Déjala Da igual Mochila Vale Esto de aquí No puedo No te puedes equipar Porque no tienes espalda Tamaño Tamaño Le puedo hacer más grande Le puedo hacer más pequeñito aún Más grande, ¿no? Lo pequeñito es gracioso Así Soy muy gracioso Uy, la parte superior Se la puedo hacer más grande Cabezón No, hombre Tampoco nos pasemos, ¿no? Un poco así Venga, como tú quieras No, no, no Pero uy, lo he hecho muy pequeñito Así queda gracioso Músculos Le ponemos muchos músculos Uy, parece que esté gordo Ancho de cola No, ancho de cola no Así 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 Vale, ancho de cola Tengo una super cola Una super cola Parte inferior ¿Y esto qué hace? Los pies Bueno, se queda así Vale Y color Madre mía Tema general Tema de color general Uuuu Uuuu Así es más de fuego, ¿eh? Puede Regaliz, materia gris Luz blanca, estrella amarilla Hombre, el de fuego, ¿no? Loto morado Hostia, hay un montón Madre mía Hacelo por gamas Pero esto mola mucho, ¿no? Ya, pero coge un color Vale, fuego Madre mía Mola muchísimo ¿Este? ¿O es el más soso? Víctor, no sé Tú escoges Este A mí mola rojo Este Sí, venga Ojos Bueno, los ojos Uuuu Este color ¿El qué? Sí, el azul molaba El azul este, ¿no? Sí ¡Mola! ¿Temas de piezas? No, eso es para... No, vale Pues nada No quiero nada Solo quiero así Lo quiero así Pues creo que... ¿Aura? ¡Uy, cómo brilla! Y el tuyo no ¡Uy, qué guay! ¡Cómo brilla! ¡No! Poderes ¿Y los poderes qué hago? Poder de arma, perforador Pero esto no es nada, ¿no? Es bloqueado Pero qué Pero me refiero que ya los tengo No los selecciono, ¿no? Elige un poder de arma ¡Oh, Dios mío! Perforador o sigiloso Pues este mismo No sé Bueno, poderes de armas ya los elegiremos nosotros Personalidad Nombre ¡Nombre! Le pondremos un nombre Venga, va Cosita 3 Cosita 3 Le voy a llamar Mira, le voy a llamar así Le voy a llamar... ¿Dónde está? Aquí Le voy a llamar Pique Pero se pronuncia Pike Porque es chiquitito ¡Listo! Se llamará Pike ¿Y la voz va a ser? No eres rival para... Deja espacio para... Deja espacio para... El poder florido ¡Me deja espacio para el poder florido! Pone esa, por favor El poder florido, el poder florido ¡Me deja espacio para el poder florido! Deja espacio para... El poder florido Esto me gusta ¿Estilo? No, a ver Este estilo me gusta ¿Y música y efecto? ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Cómo bola! ¡Oh! A State of Trends ¡Baila! ¡Esto es mío para mí! Vale, vale El funk ¿Videojuego? ¡Madre mía! Vale, yo creo Cámara de Imaginate No, para comprar más cosas Y aplicación Creator Vale, pues ya es ese... Spike es mi Skylander Que he creado yo Y espero que os haya gustado Porque mira Está guay, está guay ¡Eh! ¡Ha quedado chulo! ¡Ahora quiero crear el mío yo! ¡Y pero pueden mandar por correo! ¿No? ¡No quiero crearlo yo ahora! Vale, pues ya está ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo guardo? ¿Eeeh? ¿Atrás? ¿Seleccionar? ¿No? ¿Girar? ¿Atrás? ¿Es que como le de atrás? ¿Jugar? ¿Vale? ¿No porque a lo mejor? ¡Claro! ¡Jugar! ¡No lo pruebes! ¡No lo pruebes! ¡Como mola Pike! ¡Como mola Pike! ¡Esperate que lo vea! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay, perdón! ¿Por qué? ¿Por qué lo quita el retrasado? A ver... ¡No! ¡Pero que quiero verlo! Bueno, podemos ver a los dos ¡Claro! ¡Lo podemos ver a los dos! ¡Un Skilander de luz! ¡Cristal de creación de luz! ¡Que sí! Vale, tienes que escoger sabiamente Venga, crea tu Imaginator Vale, teníamos de hacha No me gustan las hachas Teníamos... Caballero No me gusta caballero Ninja menos A nadie le importa P Bazucador no quiero Hasta si lo tiene claro En verdad sabe cuál va a coger ¡Venga! ¡Ves a la que vayas a coger! ¡El chistero fuera! ¡Luchador de luz! ¡Cogeré la arquera! ¡Dudo! ¡Entre el espadachín! ¡Cogeré la arquera de luz! ¡La arquera! ¡Jamás lo hubiera dicho! ¡Centinela! ¡Soy peo! ¡Pues voy a coger tirador de luz! ¡Oh! ¡Crear! ¡Dale a crear! ¡Corre! ¡Dale a crear! ¡Vale! 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 ¿Un tirador? Ahora te preguntan la decisión ¡No! ¡Me voy a coger un centinela! ¡Pues retrasado que es! ¿Centinela? El de las dos armas El de los dos lados Es guay también A mí me gusta mucho Es guay Yo lo cogería A ti te pega el de las dos De esas ¿No? ¿O tirador? Es que no lo sé Te pega más tirador Venga tirador Me pongo tirador Sí Porque no me imagino un tirador de luz ¡Qué guay! Y se va a quedar siempre ese El spike ahí ¡Uy! Mira brillan O sea Se iluminan ¡Cómo mola! ¡Sí! Le doy a cancelar Perdón Me has distraído tú Con que brillan ¡Oh Dios mío! ¡Pé retrasadamente! Tiene un retraso Tiene un retraso Severe Por cierto Mientras lo crea Mientras lo crea El suyo Informar que hoy Debería haber Pokémon Pero no hay Pokémon Así que lo tendréis Dentro de poquito ¡Uy! Solo tienen las pistolas Me gustan esas pistolas ¡Apariencia! ¡Venga! ¡Cabeza! Ya lo tiene claro Seguro que lo tiene claro No, no lo tengo tan claro ¡Uy! ¿Cómo mola va esa? No la he visto ¿Qué hay? Esta es muy porni Luego le cambiarás el color Pero es un poco fea No les quiero ir Solo quiero escoger El que más me muele El más guay ¿Cuál es P? Esta es plan sexy Es que no hay ninguno mono Ese parece a Ani ¡Venga va P! Tienes que elegir Se te acaba el tiempo Tienes 10 segundos Para escoger cada una De las armas O sea ¡Este! ¡Venga! Tira hacia atrás Ah, hacia atrás Vale ¡Ojos! ¡Venga va! Rápido 10 9 ¡Hombre! Has tenido tiempo Para verlos Los míos Mientras yo los veía ¡Uy! ¡Cómo mola este! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Orejas! ¡Orejas! ¿Qué orejas vas a escoger? ¡Uy! Mira, parece que sean rizos Sí, parece magdalenas De la princesa amidala ¡Uy! ¡Cómo mola esa! Oye, los cuernos En plan Hombre, los cuernos Le pegan, ¿eh? A tu personaje ¡Uy! O esas ¡Uy! ¡Uy! ¡Parece rachet! O sea, parecen las orejitas Del rachet ¿Cuernos o eso? Hombre No se puede cambiar Luego, eso sí Sí, claro Se puede cambiar Pues ya le podrás ir cambiando ¡Cuernos! ¡Cuernos! ¡Yeah! ¡Yeah! Ah, pecho Pecho, claro Esto antes yo no tenía, ¿no? No, claro Es que tú no tienes pecho ¡Yo no tengo pecho! ¡Qué triste! ¡Eh! ¡P! Tiene que enseñar los pechos Ah, pues ya ¿Qué no tienes? Sí, está enseñando sus pechos Oh, Dios mío Esto es demasiado Oh, soy una mujer muy sensual Y muy que te rompo el pene ¿Verdad que sí que te rompe el pene? Porque no puede pasar un vídeo Sin que pronuncie la palabra pene Pene Te rompe el pene Y elige con el pene ¡Esta! Vale, ha elegido esta Está bien ¡Brazos! Brazos Hombre, el de fuego ese molaba mucho, ¿eh? ¿Cuál es el de fuego? Ese ¡Ah! Es muchísimo Es muy guay Tengo unos brazos de marciano del The Scary Movie El marciano ese que me va con los dedos Tiene esos brazos Oh, de pulpo no, por favor ¿Y este electrónico? ¡Uy, cómo mola! No Pero no pega ¡Oh, sí! ¡Piernas! ¡Piernas! ¡Tú tienes piernas! ¡No es justo! ¿Tú también tenías piernas? Yo tenía unas piernas así Eran súper pequeñitas No es justo ¡Este le pega ahora, ¿verdad? Ahora sí Es una especie de cabra Sí Si te gusta, es guay Porque si no, ¿cuál le pongo? Hombre, tienes otros estilos Pero en verdad Está guay Uy, ese molaba En blanco así O sea, le queda guay Ese mola ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Y cola! ¡Ah, no! No me gusta Parece que es una especie de escarabajo No le gusta No le gustar Hombre, ese estaba guay ¡Uy! ¿Y este? ¡Uy! ¡Qué guay! Le pega con el color Sí Mola No tiene pies ¡Cola! ¡Venga, cola! Elige una cola ¡Uy, qué bonita esta! Sí, esta me mola ¡Qué bonita! Ve siempre eligiendo lo más guay En plan Armas, mierda ¡Solo tengo esta! ¡Solo tengo las armas! ¡Ya desbloquearé! Tiene muchos trabucos Pero no puede usar ninguno ¡Uy, qué bonita! ¡Pero no te copias! Hombre, esa le molaba, ¿eh? De momento Luego piensa que le cambiará el color Y quedará guays Chachis guays Venga, va Porque no necesito algo, ¿eh? Si no ¡Uy, qué guay! Esos, ¿no? Esto ¡Qué guay! ¡Protección de brazo! Es por cierto que el mío está quedando mucho más guay, ¿verdad? No lo voy a poner La verdad es que sí Pero mola mucho más Pero no pasa nada, viciado Ni de pierna Ni de pierna No le haré nada Y mochila No puedes No puedes No puedes Corre, tírate Vale, vale Tamaño Ponle como tú quieras Oh Soy una bella sensual Y estúpida Gordita, bajita Alta Cabeza Tengo mucha cabeza A ver Parte superior Oh, cómo mola Músculos Está fuerte Está fuerte Y está preparada para la pelea Vale, así Color Tema general Ajá ¡Uh, qué guapo! ¡Negro! ¡Negra! Pero si es de luz ¡Uh, cómo mola! Es verdad ¡Uy, qué mola! Mola en blanco Oh, Dios Madre mía Se han pasado tres pueblos con esto Cómo mola ¡Uh, cómo mola este! Caza del huevo Vale El nombre me ha quitado las ganas Te lo ha gustado, ¿eh? Pero el nombre ha estado guay Ya, pero la combinación de colores mola, ¿eh? Hay muchas cosas raras Mola mucho, ¿eh? ¿Qué riptacatumbas horribilantes? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Veo algo en plan blanquito, ¿eh? No lo puedo evitar Uy, cómo mola este Ah, pues no Hombre, es que esto está muy guay Ya, pero es de luz Tiene que ser algo brillante ¿Ah, sí? Ahí está Ah, pero este es el personalizado, ¿no? Este es el que tienes que hacer tú Digo, esta quedaba bien, ¿sí? Venga, P Tienes que decidirte ya Tienes que decidirte Oye, tú has tardado más tiempo que yo, ¿eh? Mentira ¿Verdad? Mentira Súper nueva luz Luz brillante Ah, estos son los colores originales Mierda Ah, ah, vaya, loser Venga, va Te dejo elegir en 5 segundos 5 4 3 2 1 Tienes que elegir ya Tienes que elegir ya Hombre, está quedado guay En amarillita Y ya está Y ojos, ya está Incluso puedes crear un tema de color personalizado ¿Esto qué es? Ah, es para el color que es lo que tú Ah, los ojos Cómo molan, ¿no? Uy, cómo molan Eso sí, en rosita Molaban en rosita Ah, amarillos Amarillos Di que sí Tira para atrás No, quiero los cuernos Los cuernos Ah, los cuernos Cabeza, cabeza, ¿dónde está? Cabeza, pero cabeza, ¿no? ¿Cuernos? ¿Dónde son los cuernos? Abajo, abajo ¿No hay más para abajo? Hola, orejas Ah, vale, digo Si no hay más para abajo Mmm Pez se va a empadar Y se va a ir dentro de nada del vídeo Os lo aviso, mis diados No hay más para abajo No hay más para abajo Me voy No quiero saber nada del canal Estos viciados ¿Quieres elegir ya un puñetero color Que eres un pesado eligiendo? ¿Qué vídeo eso eres? Porque el mío ha quedado más chulo Pero porque ha estado más Estos Venga, créatelo ya Créatelo ya Créatelo ya Créatelo ya El aura Pues nada Se va a copiar de mí seguro Soy pestilente Oh, qué bien Se le ve mucho Y jugar Jugar Poderes No, los poderes hemos dicho Que ya los elegirías fuera de cámara Tú lo has dicho No, venga va Que se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Venga va Tienes que dejarlo así como está Y tienes que darle a jugar Que eso ya lo elegirás luego Que ya lo elegirás luego eso Pesado Qué pesado es Que no es que a nadie le interesa Que estés eligiendo el poder No me interesas tú directamente Jugar, jugar, jugar Que me imagínate Es tonto del culo Otra vez la ha dado Mira ¿Qué es eso? Ah, pero eso en el mío lo tenía Y no me lo has dicho No, lo tenía Sí, ¿no? Nuevos brazos ¿Pero estos brazos son para todos? Claro Ajá Vale, tenemos todo el conjunto del bicho este Sí Me lo veo No, no me lo imaginaba Me lo veo Oh, espérate Cabeza No me lo hubiera imaginado nunca Ahí ha visto Justo la cabeza Y las plumas de atrás Oh, qué guay Pues ya está Dale a jugar Personalidad Ah No, hombre, corre Tienes que ponerle un nombre Lo tengo Un nombre rápido Zumlum Oh, zumlum Zumlum Solo quiero las piñatas Quiero las piñatas Solo quiero las piñatas Solo quiero las piñatas Está Solo quiero las piñatas Solo quiero las piñatas Este es guay, es guay, queda guay No, esperad Solo quiero las piñatas Música, tú has dicho que elegirías el A Street of Trance Corre que se nos acaba la cámara, corre Corre, tienes que elegirlo y a darla a jugar Di que sí, oh sí Míralo, ahí está Solo quiero las piñatas Di que sí, ahí está creada, creando Venga, toma, toma Como mola Los Skylanders que hemos creado No quiero arcoiris Vaya loser Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Viciados y viciadas, esperamos que os haya gustado Este vídeo de creación de los Skylanders Que hemos cogido del loot y de falla Así que nos vemos en el siguiente vídeo De Skylanders Imaginators Bye, bye ¿Cómo se escuchó? Gracias.